hola hola lindas bienvenidas a otro vídeo más hoy te traigo varios outfits en diferentes colores y diferentes modelos todos son de temporada y todos son muy modernos con todos lograrás verte aún más joven después de los 40 así que aquí te dejo algunas ideas para que tú puedas armarlas y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.